Yo creo que Wilson ha manejado este proyecto como un colmado. Yo no voy a hacer un programa incómodo con chantajes. Lo que pasa es que la gente no sabe las cosas internas, ¿verdad? Que no podían enfocar las otras mujeres porque le decía de todo por un micrófono. Voy a hacer mi... voy a hacer el papel... ¿De quién? De... ¿De este cachi? No, porque Richard acaba de decir en Televisión Nacional que yo manejo esto como un colmado. Pues aquí yo tengo la azúcar, tengo la bichuela, tengo el aceite... A mí dame la yuca. ¿Cuál yuca? Richard, Richard. Mira, ven acá. ¿A qué tú le llamas colmado? Vamos a ver. ¿Qué se vendió aquí que después no apareció y qué se detalló aquí? Vamos a ver. ¿Quién fue que dijo que tú eres un conuco? No, lo del conuco es... Pitoniza dijo que era un colmado. Era antes. Exacto, entonces... Ahora un colmado. No, no, en ese preciso momento que yo me refería que era un colmado. Sí, pero que cuando estaban esos talentos pasados... Pero nosotros lo que tenemos es una semana, espérate, Unzo. Aquí nosotros tenemos una semana cumplida de eso. No, mira, voy a salir en defensa de mi colega. No ha hablado eso de nosotros. Tú lo tomaste personal porque tú tienes ahora una sensibilidad muy alta. El lumbral del dolor tú lo tienes muy alto. Él está hablando... Porque como tú le dices colmado a la escenografía más espectacular de todos los malditos programas de este país y más de los digitales. Bueno, pero una cosa es tú tener la carátula y otra cosa es cómo se maneja el negocio. Ah, porque es un colmado, un supermercado. Un supermercado. Tú sabes muy bien que aquí había yuca, batata, aquí, maguineito, había cebolla, había de todo. Pero yo no lo escuché y yo realmente me gusta escuchar las cosas antes de omitir una opinión. Por eso vamos a ver el video. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué tienes, Richard, por ahí? Vamos a ver. ¿Qué tú opinas del programa de Wilson Sue? ¿Cuál de ellos? Él tiene dos. ¿El tiene dos? ¿No son cuatro? No, son dos. Fines de semana y también tiene el de lunes a jueves. El de fin de semana que ha tenido muchos problemas, por decirlo así. La salida de Amelia, la cancelación de Ana Carolina, la cancelación de Génesis. ¿Qué opinas? Yo creo que Wilson ha manejado este proyecto como un colmado. ¿Como un colmado? ¿Por qué como un colmado? Porque es que yo sentía a Wilson muy muchacho demandado con ese equipo que tenía. Entonces, yo sentía que esas chicas que estaban con él como que lo manipulaban. Primero la pitoniza, se riega y se va. Segundo, después se va Amelia Alcántara. Tercero, él saca a Ana Carolina. Y siento que su inteligencia emocional él no la supo manejar con la salida de todas esas mujeres. Wilson, tú sabes que te quiero y te lo he dicho a ti. Pero hay un equipo nuevo, tiene muchachas talentosísimas. Yulay Peña. Yulay Peña también está ahí. Tú entiendes que sí, él puede obviamente como director y cabeza que Wilson lo ha demostrado, la inteligencia y la creatividad que tiene, reformar este equipo y que salga a flote entonces el fin de semana. Es su última oportunidad. Yo creo para reformular este proyecto de fines de semana. Creo que tiene muy buenos talentos ahí. Es la última oportunidad para Yamilet. Yamilet, ponte en esto. Pero ¿cómo que es la última oportunidad? Pero tú me estás matando a la gente, Richard. Pero Yamilet la pobre ha hecho de todo. O sea, y yo entiendo que este es el proyecto para ella. Mira, de verdad que esto es puro show business. Esto es espectáculo. Y obviamente cuando él da esa opinión, es su opinión. No tiene que gustarle y es su percepción. Y hay que darle el voto de confianza a lo siguiente. Todo el mundo comentó lo que se manejó, quién salió, por quién salió. Pero solamente este que está aquí, este que maneja los números internos, externos, los números efectivos en los bancos también, sí sabe lo que pasó y con todo el control. Y cuando hablas de que no manejé la situación. No, no, de manera, la inteligencia emocional no la manejé. Es verdad que no la manejé. Porque yo por manejo y porque tú digas y porque quien diga, que fulano diga, yo no voy a hacer un programa incómodo con chantajes y que otra gente me controle a mí. Tú no sabes las dos, tres veces que me prohibieron a mí la entrada, por ejemplo, a este mismo canal, a través de mi trayectoria durante 23 años, por estupideces, directores y hijueputas que habían aquí y vainas. Y eso pasó. Y lo que me ha costado llegar hasta aquí. Y tú te crees que ni Milagros Germán, que es la máxima autoridad en talento, yo voy a dejar que me narigonee, que me chantajee y yo voy a hacer lo que diga una Milagros Germán. Te estoy hablando de Milagros Germán, imagínate tú el Conuco. No, no, entonces. Pero el Conuco te dio mucha agua a beber. Lo que pasa es que la gente no sabe las cosas internas, ¿verdad? Aquí más o menos saben, pero el tililí, tililí, tililí el día entero a través de un teléfono solamente lo sé yo. La exigencia de una novata dándosele la oportunidad y pagándole dignamente, eso nada más lo sé yo. El control, la negatividad de un equipo, que nadie se podía reír, que no podían enfocar las otras mujeres porque le decían de todo por un micrófono que por qué no le enfocaban. Ese tipo de vainas, yo dije, pero espérate un momentico. Esta hierba no se puede dejar crecer. Fui, Juan, como yo no tengo socios, como yo no soy empleado, como hago lo que me da la gana. Esto es tuyo. Como me estoy curando con esto y de paso me estoy lucrando, ¿qué me importa a mí? Para el diablo. Entonces, finalmente, es porque el negocio es venir a hablar, dar número o no dar número por ser profesional. Pero entonces tú me vengas a dar número, no vaya a otro lado a dar número con este programa que aquí tú no lo das. Entonces, finalmente, es verdad que no utilicé mi inteligencia emocional porque no me dejé. Y dije, para que fulano diga. Eres pasional. Eres pasional. Dije, para que el programa, para que se ve estable, este estable, estable yo y después el resto. Pero entonces, yo tengo una cuestionante para Richard. Usted también. Si tú no sigues hablando como hablas, no mentira. Para afuera. Para Richard. Dime, mi amor. Si, directo al show fin de semana, era un colmado de Wilson, y como la pitonisa dice, un conuco, ¿qué viene siendo Fogaraté? Porque ahí hay parte de lo que eran del colmado de Wilson. ¿Cómo lo ponemos? Lo podemos poner como mini-market, porque tiene diferentes talentos. Tiene a Amelia, que era parte del colmado, tiene a Ana Carolina, que también era parte del colmado, y hay otros talentos como Jenny Blanco. ¿Lo puedo ayudar a la respuesta? Sí, dale. Igual a un conuco, pero ahí está la venta, aquí no se vendía. O sea, perdón, los números no salían aquí, ahí se están saliendo, entonces funciona el conuco. Sí, claro. Pero ya ahora repóndele, que fue una ayudadita. Un supermercado. Es un supermercado. Sí, porque tiene más cosas. La respuesta de lo que dijo Richard está en nuestro canal de YouTube, en el programa de ayer, usted puede visitar nuestros anteriores programas y ahí verá la respuesta. Richard sabe que yo le tengo mucho aprecio y que esto es farándula. Así cuando demos nuestra opinión, con todo el amor y el cariño, le damos farándula. Ah, pues mi amor, que se prepara y que coja un vuelo para Júpiter, porque si ya es aquí ya. Tienen que irse, coger su vuelo, atención. Ay, déjame decir algo. Mira, adiós figuras públicas de este país. Ahí viene ya con otro discurso. No, 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 no. Hoy viene a dar otro, mañana a otro. Hasta enero ya va a estar dándolo. No, no, discurso no. Si no, la razón es porque acepté la propuesta cuando Wilson me la realiza. Ya dijimos que fue porque QTV, que qué sé yo. No, 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 lo voy a decir. Siempre me vivo quejando de la farándula local y de que, bueno, pero mira, como dicen esto, yo lo dijera de esta manera. Yo dije, bueno, cuando Wilson me llama con la propuesta, yo dije, pero yo puedo ser esa periodista que vaya a dar la opinión como yo quiero que las personas. Mañana tú vas a saber cómo tú vas a entrar aquí, tú vas a venir rodando como un molenillo así. Son muy ñoñas, son muy ñoñas. Oye, yo no voy a decir algo. No, yo lo que creo es que sea quien sea, quien sea. Esa es la más sensata. No, yo soy un arco iris, yo soy un arco iris. Cuando hay que ser sensato, objetivo, siempre lo voy a hacer. Pero si hay que ser divertido, somos divertidos porque la vida no es un color gris, es una escala de gris, es una serie de colores. De colores, colores. La vida es un arco iris, mi amor, porque a veces lloramos, a veces reímos, a veces estamos, mi amor, que este tira unos ramplinazos, usted lo vende y que es muy ecuánime, mi amor, pero tira unos ramplinazos que más nunca hablé en ese grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué te digo? Ese grupo es peligroso. Ese grupo es peligroso, mira lo que lindo. Ay, Dios mío, qué pollito. Vamos a ir a sacar el grupo de... Para que ustedes vean la otra cara, del amor. No vamos, el tema. Pero está bien, no nos vamos a enfocar. El punto que queremos decir... Hay que salar a la comida. No, 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 pero mira, bueno, porque la gente tiene que saber qué pasa detrás de cámara. Señores, yo lo que entiendo, que sea lo que sea, quien sea de nosotros o en otro programa, que digan de nosotros, y eso yo lo digo a los colegas que están mirando. Me deben pagar por yo hablar de ustedes. Que no, que no, no se molesten. Porque no se molesten. Entonces, ayer mismo dije, ¿qué ha dicho Richard de ti? Me pregunta Wilson. Que te fuiste de Florida. Que todo ha hecho, ha dicho, pero es que a mí no me importa eso, ni lo que diga Kenny, ni lo que diga. Comenzamos el segmento junto de los picantes. Pero duramos muchísimo, como dos años, o un año. ¿Tú estás loco? No. ¿Y tú por qué? Que no. Es que yo, esto yo lo veo como un negocio, porque esta es mi carrera universitaria. Y yo, si no hay dinero, yo me voy. Ah. Pues dije, pues dije. Es que no, es que a mí no me interesa coger cámara. Ay, no, espérate, voy a perder la, voy a perder la feminidad. Espérame decirlo. Espúsame. Cuidado. Cuidado. Espérate. No, no, espérate. Espérate. Tú lo que vas a decir, si no hay dinero, no te vas. Entonces, aparte de que el sueldo se te cumplía normal en este canal, había un productor aparte que te estaba ofreciendo por fuera y eso no te lo daba. Pero el canal nunca falló. No, 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 porque el canal no pagó. O sea, o sea, no, porque eran unos acuerdos diferentes. Pero está bien, mira, no me hagan hablar. No me hagan. Mírame, mírame. No, no, porque, oye, me estamos picantes. No, necesito. La próxima semana estamos desde el parking de... A través del canal La Mona. ¡Vira! ¡Gracias!